El presidente del colegio médico dominicano Waldo Ariel Suero informó que tras sostener un encuentro con la vicepresidenta de la república Raquel Peña, ambas partes consensuaron el 90% de las demandas de los facultativos, entre ellas un aumento salarial del 25%. Suero reiteró que todos los puntos planteados el aumento a los galenos era de mayor peso, por lo que inicialmente solicitaban un 70%. El 25% acordado será incrementado en tres partidas, un 10% en enero de 2025, otro 10% en junio de 2025 y el 5% restante en enero de 2026. El Centro de Educación Médica de Amistad Domínico Japonesa, Semadoca, dio inicio a una jornada de vacunación contra la influenza, dirigida a todos los colaboradores como parte de su compromiso continuo con la salud y el bienestar de su equipo de trabajo. La jornada, organizada por el Departamento de Epidemiología que dirige la doctora Jenny Hill, tiene como objetivo incentivar a los empleados a protegerse frente a esta enfermedad estacional, promoviendo así un entorno laboral y más seguro y saludable. Durante el acto de apertura se destacó la importancia de la vacunación como medida preventiva clave para reducir los riesgos asociados a la influencia, especialmente en el ámbito de la salud. La doctora Glendis Ozuna, feliciano directora del centro, enfatizó la relevancia de estas iniciativas. El cumplimiento de la vacunación no solo protege a los colaboradores, sino que fortalece la capacidad del equipo para continuar brindando un servicio de calidad a nuestros pacientes. La prevención es nuestra mejor herramienta para cuidar de nuestra salud y la de nuestros pacientes. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, informó que junto al Infotet implementarán un plan de capacitación dirigido a transportistas y motociclistas para reeducarlos en movilidad responsable, reducción de accidentes y en salvar vidas. El director del Intran, Milton Morrison, dijo que no otorgará ni renovará la licencia de operaciones a ninguna empresa o entidad sin que sus conductores hayan recibido la capacitación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotet y la Escuela Nacional de Educación Vial en Vial. Morrison dio sus declaraciones al suscribir un convenio para ejecutar el programa de habilidades blandas para la conducción con el director del Infotet, Rafael Santos Badía. La formación, que será impartida de manera presencial y virtual, en coordinación con la Escuela Nacional de Educación Vial en Vial. Y Hugo Veras, acusado de corrupción en el caso de Operación Camaleón, quedó en libertad luego de pagar una fianza de 5 millones de pesos. Así lo confirmó Laura Acosta, integrante de su defensa, quien dijo que ya se encuentra en su hogar. Al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le variaron la medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en la cárcel de Najayo por impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Según dijo además, luego del dictamen de los jueces, su mayor deseo era poder reencontrarse con sus hijos, a los cuales no había visto desde su apresamiento hace poco más de un mes. Y finalmente, la Fundación Boulevard de las Estrellas reconoció a Albert Pujols, colocándole su estrella en el famoso Boulevard de las Estrellas de la Avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional. Pujols se convierte en apenas el sexto atleta en recibir la distinción, todos béisbolistas uniéndose a Juan Marichal, Felipe Rojas Saló, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero Jr. y Sammy Sosa. La actividad reconoció la carrera de 22 temporadas en las grandes ligas del Dominicano, que está previsto entrar al nicho de los inmortales en Cooperstowns en su primer año de elegibilidad en el 2028. La actividad reconoció la carrera de las Estrellas de las Estrellas de las Estrellas de las Estrellas de la